Artística y cultural de aquí, pero esta vez de la provincia del Chaco. En este sentido, vamos a compartir una nota que tiene que ver con el arte desde lo virtual a lo real, una muestra y una presentación que se ha realizado en las últimas horas aquí en el Fogón de los Arrieros de la capital de la provincia del Chaco. Vamos a compartir las sensaciones justamente de esta artista luego de esta importante presentación. El evento de hoy es un evento artístico que nace de Peace Boy, que es justamente una marca que tiene su propia colección de personajes, de obras de arte. Bueno, estas obras son 10.000, son los groupies y son un montón de personajes un poco psicodélicos y la mitad entre algo para chicos y algo para grandes, me parece, y muy coloridos. Y nada, esto va a ser un evento artístico donde va a haber una exposición, va a haber instalaciones, va a haber música, va a haber bastantes cosas interactivas, experiencias interactivas, juegos. Y es eso, es un poco materializar el mundo de los groupies, que es algo que nació en Internet y traerlo a la vida real, lo cual es bastante curioso porque la mayoría de las cosas nacen como en la vida real y después se van a Internet. Así que nada, es eso, es un poco traer lo que venimos haciendo en Internet hace tiempo a la vida real y acá. ¿Y cuántos artistas van a participar? Uy, hay un montón, no sé si tenemos el número exacto de gente porque mandamos un montón y quedaron varios acá impresos, pero deben ser fácil, más de 30 aproximadamente. ¿Son todos chaqueños o de qué partes del país? Hay gente de acá, de Chaco, hay gente de Corrientes, pero en general son de todo el mundo, hay muchísimos que son de Estados Unidos, veo un par que son de... bueno, hay un par que son de España también, la verdad que hay de todos lados. ¿Y cómo fue que vos llegaste al arte? ¿Cuándo fue el momento en que vos dijiste, este es mi lugar? Y medio que desde muy chico, o sea, tenía idea de que, no sé si profesionalmente, pero me iba a dedicar a eso. Pero nada, lo tomo bastante en serio, hace un par de años nada más, que me empecé a dedicar como más a mis ilustraciones en sí, debe ser de 2017, 2018 aproximadamente. En el Fogón de los Arrieros está encantado de recibir a este grupo de gente, de Peace Void, que representan un universo digital que está ahora y que hay que conocerlo. Así que estamos muy entusiasmados con ver qué se tratan los FNT, el metaverso y todas estas tecnologías digitales como las criptomonedas que están instaladas ya en el mundo.